Presentado por GT Arcade y GT Arcade Creator Team Buen día muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Saint Seiya Awakening Les habla Zupana Kax desde el servidor oriental Porque vamos a conversar sobre la renacida de Milo Divino Sí, Tencent nos ha anunciado más temprano que la próxima renacida que nos va a llegar al juego Es de este caballero dorado divino, el que fuera el rey del meta durante bastantes meses Pero que ahora no estamos prácticamente utilizando en ningún momento Sobre todo en las áreas competitivas del juego Yo sé que sigue siendo popular en algunas zonas del PvP, pero en general no lo es como lo era antes Sigue siendo una unidad muy poderosa en cuanto al daño El tema es que él se tiene que ir desarrollando para poder llegar al Antares y poder pegar riquinamente Veamos en dónde está enfocando la renacida Tencent Primero que nada lo que tenemos es que Milo Divino Renacido va a tener reducción al daño No sabemos exactamente cuánto, pero pareciese que tiene una facultad de aguantar tanatazos, por ejemplo Pudiéramos decir que tiene una especie de fucsia integrado No lo sabemos todavía porque repito, hay que ver la letra chica, hay que ver cómo va aumentando esto Si es algo fijo, pero bueno, es algo que podemos tratar de entender de este video de teaser de la renacida Después vemos cómo Milo Divino es atacado múltiples veces por enemigos Lo que vemos es que cuando aparentemente le hacen daño cero O sea, cae dentro de este poder de la pasiva en donde no le infligen daño Se está generando energía, lo cual hace que él tenga una especie de Rook integrado Eso está interesantísimo, porque le permitiría a él cuando llegue su turno tener energía suficiente Como para empezar a pegar Hay que ver si esto es exactamente así cuando le hacen cero de energía O hay alguna otra condición que también genere energía De todas maneras, también es otra manera de que tu equipo entero Tenga energía adicional para que algún otro personaje se active Y quizás tu Milo Divino lleve Rook y utilice la Tech de siempre Pero además, parece que cuando le están haciendo daño pasivo O sea, que el rival hace daño fuera de turno Y ese daño le llega a tocar a Milo Divino Este va a ser un contraataque sobre la unidad que está generando ese daño pasivo Muy interesante, muchachos Habría que ver cómo funciona esto contra, por ejemplo, Shiryu Divino Si se van a estar contraatacando constantemente O por ejemplo, qué pasa cuando ese daño es de la otra dimensión de Saga Sapuri Le va a estar atacando Milo Divino constantemente a Saga Eso es algo que deberíamos tratar de probar en un PvP ya más controlado, ¿no? Pero si es así, haría no solamente que Milo DC esté constantemente haciendo daño Sino que se va cargando a sí mismo de las estrellas de la constelación de Scorpión Para llegar al Antares lo más rápido Era más o menos lo que yo decía cuando hablaba de su renacida Que cuando sus aliados se movieran se generara energía como para que él pudiera pegar E incluso si generaban energía No, en realidad no era así Era si sus aliados consumían energía, él pegase de forma pasiva Bueno, acá es más o menos parecido Cuando le hacen daño al pasivo, él responde con un contraataque Y eso debería ir cargándolo Pero bueno, hay que ver los detalles de la letra chica Que pareciera que la renacida va en función de su última habilidad, de su pasiva No está nada confirmado todavía Pero tenemos que ver esos detalles Ahora, yo les quiero mostrar una batalla De este Milo Divino actualmente Contra otro Milo Divino Y sacamos algunas conclusiones interesantes De si su renacida pudiera ayudarle o no Bueno, aquí estamos en la batalla Yo voy a traer este equipo que ustedes ven aquí De Odiseo Renacido Shion Sapuri sin renacer La Emperatriz Serafina Manigoldo Oneiros Y Milo Divino Obviamente sin renacer todavía Mi rival también trae a Milo Divino En un equipo de triple condón clásico Pero con Kiki Para generar aún más energía para ese Milo Esta está bien interesante Porque es un equipo que está enfocado en Milo Divino Enfrentándose a un equipo O a una composición que es bastante meta Sácate por ejemplo a Milo Divino Y ponga Persephone más bien Y sería un equipo totalmente meta actualmente Entonces veamos cómo le puede llegar a costar a Milo Este tipo de composiciones actualmente Sin su renacida Activamos la cureta Y el reflejo de daño de Odiseo Nos llevamos ahí unos contraataques de Shiryu Divino Vamos a proteger a Oneiro Que está escondido además Kiki le genera energía a todo el equipo Tiene 8 puntos totalmente Shun Divino que protege a Milo Divino Yo voy a utilizar la Emperatriz para poner Mar de Coral Muy bien Vamos a abrir el campo de Manigoldo Perfecto Y después de estos contraataques Bueno Shiryu se va a transformar en su forma defensiva Va a tomar toda su postura Shion Zapuri lo va a proteger Y con Oneiros yo voy a marcar a Shiryu Divino Para que no haga nada de daño Él me hace un contraataque A Oneiros le vuelve a pegar pasivamente Ok, perfecto Turno de mi Milo Divino Que está utilizando Kimera Igual que el Milo Divino rival Entonces aquí yo no me llevo ningún tipo de contraataque Puedo enfocarme en Kanon sin ningún problema Turno del Milo rival Que tiene además Ares Se lo pone a la Emperatriz Se enfoca en este caso en Odiseo Fíjense que la Emperatriz ahí cura Todo el daño que me hizo ese Milo en los primeros golpes Pero bueno, como él tiene bastante energía Me va a poder seguir pegando tranquilamente La Emperatriz lanza el oleaje Deja congelado a Milo Hacemos chasquido de la muerte Contraataques de Shiryu Pero está totalmente nulificado Vamos a poner Cureta Esto se va a activar obviamente por los ataques de Kanon Se hace simple básico sobre Odiseo Ahí está, perfecto Vamos a proteger de nuevo a Oneiros Kiki vuelve a generar energía Entonces Milo una vez que quede descongelado Por Shun Divino va a poder pegar tranquilamente Entonces yo lo que voy a hacer aquí es Tormenta del Abismo Porque quiero desesconder a Milo Creo que no lo he logrado Entonces lo voy a volver a intentar Vamos a pegarle allí a Shion Sapuri De Onda lo dejamos congelado Ya Milo está totalmente descubierto Vamos a hacer un simple básico con Manigoldo Sobre Kanon Y con Oneiros vamos a marcar con sueño A Milo Divino Entonces lo vamos a nulificar también Bien, Oneiros se transforma Pega su oráculo del guardián Le quita la primera vida a Kanon de Géminis Recibo algunos contraataques aquí de Shiryu Bueno Hasta ahora Milo Divino Un temita que tiene es que está nulificado La Renacida no lo va a ayudar contra eso Pero nada te ayuda contra esta nulificación Lo único que te puede ayudar es una reversión de Artemis Algo así, ¿no? Lo único que puede hacer es esto Enfocarse en Odiseo Pero aquí va a venir un detalle interesante La Emperatriz Una unidad Que estalla muchísimo Sobre todo si el rival ataque en área Como es el caso de Milo Divino Fíjense que ya estalló una vez Milo tiene energía Lo suficiente para moverse varias veces Estalla de nuevo la Emperatriz Y lo congela Atención Lo congela Bueno Chasquido de la muerte Final de ronda 2 Shiryu nulificado Empezamos ronda 3 Vamos a poner Cureta Vamos a seguir protegiendo Con Shion Sapuri A Oneiros Con la Emperatriz No podemos hacer más nada Solamente un básico Porque cayó el tema de Ares Congelamos a Milo Pero si un Divino Renacido Lo va a descongelar Hacemos un simple básico Aquí con Manigoldo Bien Shiryu se cura Curando también a Shion Sapuri Y a Shundese Vamos a volver a nulificar a Shiryu Con Oneiros Perfecto Él lo va a proteger con Shion Sapuri Y con Milo Me voy a enfocar en principio En pegarle al escudo Pero después me acordé que Ajá, está bien Shiryu no me hace daño Pero el reflejo de daño De Shion Sapuri sí Entonces Voy a cambiar el target Me voy a ir hacia Shion Sapuri Perfecto Ahí vamos hasta el señor Y fíjense que el Milo de Ser Rival Tiene 4 puntos de energía O sea, como 5 turnos más o menos Tranquilamente para pegar En área además Está nulificado Pero atención Oleaje de la Emperatriz Lo deja congelado Y pierde todo el turno No aprovecha el resto de la energía Interesante Bueno Protegemos a Oneiros De paso de onda También dejamos ahí Controlado a los demás muchachos Vamos con Manigoldo Con su campo de alma Perfecto Milo está totalmente desprotegido Nos podemos enfocar en él Vamos a utilizar realidad Pero mi rival Pero mi rival Concede la victoria Bueno Veamos rápidamente los daños La mayoría del daño se la lleva el Panamani Goldo Seguido de Oneiros Y ahí también O más bien de la Emperatriz Y seguido ahí de Oneiros Ahora Tomen en cuenta Todas estas mecánicas Que están sucediendo Contra Milo de C actualmente Y ahora veamos Si la Renacida Lo pudiera haber ayudado En este caso Bueno En un momento dado La Emperatriz Le hizo daño cero A Milo Divino Él estaba congelado ya Pero con la Renacida En ese momento En teoría Vamos a generar Un punto de energía O sea que si no hubiese estado congelado Y llega a su turno Tiene esa energía adicional Que le va a ayudar A pegar más Pero El congelamiento Estaba presente No solamente eso Sino que Milo Cuando pegó en Aria Y la Emperatriz Le congela Pierde el turno enteramente Nada de la Renacida Le va a ayudar Contra esta situación Muy común Del meta actual A excepción De que esa ola Al ser daño pasivo Genere un contraataque De un Milo Divino Que está congelado Lo que pasa Hoy en día Por ejemplo Con Shura Divino Porque Shura Divino Se ríe un poco Del congelamiento De la Emperatriz Porque si él ha cargado Su Sasa Sá Lo va a lanzar A un congelado Ya eso todos lo sabemos ¿Verdad? Por eso Shura Divino Te puede ayudar Inclusive Contra un equipo de Neo Frost Si se ha cargado Bueno Aquí es donde yo veo Que Milo Divino Tiene Un punto menos Que si se confirma Que estos contraataques Que puede hacer Milo Divino Se hacen inclusive Cuando él está congelado Entonces creo que puede llegar A igualar El tema De Shura Divino Porque eso va A garantizar Digamos Que su desarrollo Se dé Tranquilamente Y si él llega vivo A su Antares A un congelado Va a poder pegar Estos contraataques En áreas Que hacen además Daño verdadero Pero bueno Eso solamente lo podemos confirmar Cuando podamos hacer Un PVP controlado Con la renacida De Milo Divino Porque creo que ni siquiera En el servidor de prueba Lo vamos a poder comprobar Enteramente Por ahora es una renacida Que en algunos puntos Me gusta Pero en otros Me genera muchísimas dudas De cara a lo que estamos jugando En el meta actual No de cara al personaje Quizás al final del día La renacida de Milo Divino Sea como la renacida De Leo Divino Que es una buena renacida Pero que no precisamente Lo hace buenísimo Para el meta actual Simplemente lo hace chévere Para aquellos que se quieran divertir Con la unidad Nada No tomen esto Como algo definitivo Hay que hacer pruebas Pero ya vemos Cuáles son los desafíos Que se tiene que enfrentar Milo Divino En el meta actual Así que la renacida Tiene que estar A la altura Si no Quedará como eso Como algo para divertirnos Gente Si este video les ha gustado Me pueden regalar un like Eso me ayuda muchísimo Recuerden que lo pueden compartir Con sus grupos y legiones No se olviden suscribir Así vamos creciendo Déjame en los comentarios Que te va pareciendo Por ahora la renacida De Milo Divino Espero que la podamos probar Rápidamente Los veo en un próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!